La música y la música La historia caracterizan la vida en Santiago, la primer ciudad capital que tuvo Cuba. Como símbolos, allí se encuentra el cuartel Moncada, el memorial al poeta y héroe José Martí, y también la tumba de uno de los santiagueros más conocidos en el mundo entero, el músico Compay Segundo. De hecho, las notas musicales del fundador del Buenavista Social Club enmarcan su tumba en el Panteón Municipal, muy cerca del cambio de guardia que cada media hora se hace en el Memorial de Martí. Desde siempre, Santiago ha sido cuna de los más famosos grupos y músicos cubanos, y a la fecha es una ciudad caracterizada por sus carnavales y frecuentes bailes callejeros. Música, voces, grupos, nuevos artistas, son parte de la vida cotidiana en Santiago, donde sus habitantes, desde niños, conviven y disfrutan con los adultos al compás del son, de la huaracha, el cha-cha-cha y ahora lo de moda, el reggaetón. Santiago es música, canto y baile, y tiene como uno de sus templos populares la famosa Casa de la Trova, donde se presentan los mejores grupos y cantantes. Allí también estuvo muchas veces Compay Segundo, que ahora no lejos, desde su tumba en el Panteón Municipal, sigue animando con sus notas y recuerdo la vida cotidiana en su ciudad natal, Santiago de Cuba. Música, voces, robo y para margaré, y ella ha puesto boli para margaré. Música, voces, robo y para margaré. Música, voces, robo y para margaré.